y qué más gente cómo están espero que estén muy bien el día de hoy vamos a tratar un tema un poco diferente vamos a hablar de Wocolombia así es es un tema que tenemos que tratar así con pinzas pero vamos a hablar un poco de muchas cosas antes de empezar con el tema quiero hacer una introducción para que me puedan entender mejor lo que voy a decir después a pesar de que mucha gente piensa que yo empecé jugando en Wocolombia y todo eso no es así yo empecé jugando en un servidor de estos fans de esos servidores en los que uno arrancaba siendo nivel 1000 y tenía un montón de poderes todos fictis y hacía un montón de cosas pero al ratico me di cuenta que ese juego pues no era así como como estaba jugando yo entonces me puse a buscar servidores donde jugar bien entonces me metí a Molten WoW el primer servidor que yo jugué fue Molten WoW bueno jugarlo bien de manera oficial donde aprendí a jugar donde aprendí a bindear donde aprendí todo ese tipo de cosas y de hecho mi primer vídeo el verdadero primer vídeo que lo estaba buscando y no lo encontré es de Monster de Molten WoW listo pero yo cuando estuve jugando en Molten había gente que hablaba español obviamente y me decía oiga porque no juega en Wocolombia que es un servidor donde hablan español y toda la vaina y etcétera etcétera entonces yo decidí meterme a WoW Colombia yo jugué esa época dorada de WoW Colombia donde había GMs sin ánimo de ofender a los GMs que hay actualmente que se metían las manos al fuego y denunciaban a la gente baneaban arreglaban cosas y todo ese tipo de cosas el escándalo de la Shadowmoor que hackearon no sé qué vaina con Wipi Pro así es yo me conozco los hacks y todo el mundo tenía el arma legendaria esta y salió Juan Salvador a decir que le iba a quitar y todo eso yo estuve metido y vi todo ese tipo de escándalos las donaciones por mensaje texto todo ese tipo de cosas y esa fue la época dorada de WoW Colombia donde servía ICC al principio pusieron Ciudadela Corona de Hielo así piñata que uno llegaba ahí y mataba los bosses así normal porque casi ningún boss hacía nada y uno llegaba harta si lo mataba y se regaban el lot lo ninjaban lo clásico pero después arreglaron ICC con todos los bueno casi a un 90% diría yo los bosses y todo funcionaba muy bien fue la época verdaderamente dorada de Colombia donde había arenas donde estaba toda esa gente chévere flacoenado anti slip piring todos esos ahí y yo estuve jugando toda esa época obviamente iba y volvía iba y volvía lo clásico también estuve en el trance este entre cataclismo y lisking cuando pusieron la expansión 4.06 y también obviamente cuando pusieron de 4.06 a 4.3.4 que es la que está ahorita más o menos esa es la introducción qué es lo que quiero decir con esto pues básicamente que yo he jugado mucho tiempo en Colombia y sé más o menos cómo estuvo el servidor qué es lo que pudo dar ese servidor cuando estuvo muy bien y vamos ahora tratar el tema delicado qué es lo que está pasando con el servidor en este momento encontramos post como este en el foro que habla de una deleteada masiva y que recordemos aquellas épocas que fueron mejores también tenemos post como este que dicen que deis y se va me parece muy chistoso el meme y tenemos post como jupon las embarrado otra vez si todo esto pues no lo voy a tratar no me interesa no sé si es cierto o no en fin pero hay un factor en común el cual es la reducción de población de wow colombia esto a qué se debe pues se debe a que llevan un montón de tiempo estancados en el mismo lugar resulta que wow colombia tiene esta es su página principal y tiene esta población nadie sabe cuánto es valiéndome de unos comandos etcétera etcétera sé que esto es el 15 por ciento del total de población máxima de wow colombia listo hay muy poca gente jugando wow colombia o no lo que sabemos y estamos 100% seguros es que no han arreglado nada y no llegan nuevos jugadores al servidor y los que jugamos antes constantemente poco a poco nos hemos ido aburriendo nos hemos ido yendo como lo dice el man de este foro este foro no me acuerdo dónde está aquí cierto y aquí dice que como es que dice por los que fueron nuestros héroes digo grandes jugadores quienes lo merecen claro blablabla lo que sea que nos vamos y ahí dice ni poder ser youtuber de wow colombia un saludo a eduarmaco a propósito sí porque yo youtube de wow colombia ya hace mucho tiempo que no grabo una serie de wow colombia en fin lo que pasa es que hemos llegado a un bucle extraño supongo yo que no entran suficientes donaciones al servidor lo que evita que puedan contratar a un programador que arregle los bugs si no arreglan los bugs la gente no dona porque pues si no añaden alma de dragón la gente no va a donar para sacar el mismo como es que se llama el mismo condensador la misma sulfuras la gente ya tiene esos objetos para que vuelvan a donar tendrían que poner nuevamente en el servidor contenido nuevo porque ya todos los jugadores que están ahí que son pocos ya tienen todas las cosas que pueden sacar lo único que están haciendo es medio hacer arenas medio hacer vejez medio ir a hacer pv para sacar las otras ramas o armar otros pejotas entonces siempre están los mismos 20 o 30 jugadores ahí en un ciclo infinito y ellos no le van a donar al servidor lo que hace que no lo puedan arreglar y otra vez vuelve a empezar el ciclo qué es lo que pasa aquí tenemos algo útil al fin arreglamos algo esto son un montón de arreglos que yo he pegado aquí así es yo modifique aquí la página porque se vea chistoso si lo sé estos son arreglos si arreglos muchos arreglos muchos y esto más haría literalmente si está la barra de población también la modifique para que se viera así si arreglarán las cosas en un colombia porque a ver es esto donde lo saque muy simple es el changelog de war main son las correcciones implementadas y me dio pereza ponerle los espacios me da igual pero estas son las correcciones implementadas en war main y esto que hace mucho tiempo en cataclismo no arreglan nada si arreglarán algo como colombia pasaría de esto a esto créanme porque porque como colombia tiene mucha gente hay mucha gente que le interesa jugar wow gratis no le interesa jugar en el oficial porque el oficial tiene cosas bastante aburridoras a veces pero quiere jugar wow quiere jugar gratis y quiero jugar bien pero si no arreglan las cosas la gente se va y eso es lo que está pasando primer punto colombia se está quedando sin gente enfrentémoslo nadie puede competir contra el free to play entonces mucha gente no tiene suficiente presupuesto para irse a jugar en el oficial aunque yo en este momento pienso que no vale mucho la pena la verdad lo siento blizzard y eso que supuestamente soy un jugador patrocinado y etcétera en fin hablando de eso todos estos vídeos que están viendo ahí que vieron son gameplays viejos míos de wow colombia y los está mirando y por dios que era manco ahí se ve yo como hacía backpedal que tristeza enseño en fin así hacía cc en mi cc si no ha cambiado mucho aún hago cosas así extrañas con el cc también me dio risa que hay vídeos de mi guerrera de inimix la de at hace mucho tiempo que no veía estos vídeos y me parece gracioso parece gracioso porque jugaba muchísimo tiempo wow para poder sacar una buena guía digamos ahí en esa de paladines morí como un siglo ahí contra celedín le dije a celedín que dejara de ser tan agresiva para que no 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 me levantará tan feo pero en fin como colombia ha llegado a un punto donde no se sabe qué va a pasar no se sabe si lo van a cerrar lo van a arreglar o que hay muchísima gente que me ha escrito interesada en crear un servidor yo la verdad no tengo el conocimiento ni tengo las ganas de ponerme a programar algo así yo no sé programar ni nada de eso pero el más grande problema igual colombia es la falta de interacción del dueño los game masters con el público yo estoy 100% seguro de que si dijeran y sacaran una convocatoria que dice como buscamos programadores que arreglen el servidor muchísima gente por pasión al juego lo haría gratis lo sé porque ya pasó una vez hubo un programador que le ofreció cambios al servidor etcétera etcétera y tuvieron un problema con él yo no sé le robaron la idea algo así aunque creo que eso lo iban a contratar algo así la cosa es que el servidor tampoco ayuda a ayudarse y no no habla con el público no tiene contacto con la gente no les pregunta nada los game masters no hacen nada y pues aparte de todos los rumores que dicen porque después dicen que que es como es que se dice calumnia y me vuelven a banear yo solo digo lo que dicen por ahí en el foro a mí me interesa como muy poco si es verdad o no que los gemes que mueven los ratings del servidor que se la pasan dando ítems ese tipo de cosas ya ya si es cierto o no es cierto no están ahí pendientes de la gente pues de pronto baneando diciendo por ahí que por ahí se ninjaaron algo y se armó un escándalo con algo que se ninjaaron o algo así y son problemas pequeños y no tratan los temas grandes que son lo importante y lo que tiene que mejorar en el servidor y en este momento no sé si valga la pena seguir perdiendo el tiempo jugando en go colombia muchísima gente digamos en el evento estábamos hablando de jugar en firestorm en pandaria yo muy poco juego ahorita en servidores privados ahorita ando ya es practicando cosas competitivas a gran escala es por eso que no he jugado casi ni wow en el oficial lo tengo los guerreros quietos todos quietos en stand by tengo uno en el reino de torneos y está quieto todo está quieto no sé qué va a pasar no sé si van a arreglar wow colombia no sé si lo van a cerrar no sé nada lo único que sé es que la comunidad debería juntarse y poner un post en el foro enorme a ver si se les da la gana de arreglar algo se les da la gana de decir algo porque nadie dice absolutamente nada de si el servidor lo van a arreglar lo van a no sé qué y yo parezco un game master porque a cada rato la gente me escribe van te paz me pasa esto con mi pj van te paz me pasa no sé qué van te paz me manearon van te paz esto es legal van te paz esta trata y me pregunto yo qué carajo es lo que pasa si los game masters no están ahí si el dueño no dice nada si las donaciones no sirven para nada porque la gente dona no arreglan el server o no sé si estén donando pero es que uno no sabe qué está pasando si el dueño de wow colombia no se para decir gente necesito plata para arreglar el servidor donen gente necesita un programador en nada no dice absolutamente nada o sea que para mí ese man tiene esa pc por allá metida en un cuarto abandonada y medio reclama lo que donan y ya supongo que a los game masters no les está pagando nada por eso deja que hagan lo que se les dé la gana y como no les está pagando nada ellos regalan cosas mueven ítems o lo que sea y pues él a cambio de el favor que le están haciendo por mantener el servidor pues no 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 les paga supongo yo no todo esto es una suposición no es que ahorita yo mantepada se ha ha sido baneado otra vez y estúpida camarada de enfócate va a ser a ver si me van a banear porque porque me banearon ya una vez por lo mismo por calumnia supuesta calumnia y ahora me van a banear por lo mismo no esto es una como es que se dice crítica constructiva sí porque van a decir que criticar es muy fácil etcétera etcétera y que uno no hace nada uno hace algo miren yo estoy haciendo el trabajo de hacerles publicidad yo estoy haciendo el trabajo de decirle a la gente que les ayude para que su servidor no se caiga no se no se muera porque yo sé que mucha gente juega con colombia y es lo único que conoce y es lo único que juegan y no se van a ir de ahí entonces hagan algo por esa gente y hablen con el público que hagan algo por dios hagan algo ella creo que esta ha sido mi intromisión de del día hablando un poco de la situación de con colombia espero que este vídeo no se haya alargado mucho creo que me iré a seguir jugando fornite por el momento y ya eso ha sido todo espero que alguien haga algo útil y creen un post tengo colombia creen tickets que los vean que hagan algo y se atigan así digan qué carajo es lo que necesita con colombia para mejorar porque porque es lo que se necesita en fin éxitos gente nos vemos en otro episodio de puchamón y espero que no me van en otra vez señor red leóns digo gold ring digo lexus yo no sé cuántos nombres tiene ya este man chao gente éxitos